Bueno, esta tensión es porque estamos en un país codicioso. Nos hemos criado en una sociedad que vive con necesidad y hay gente que roba por necesidad y hay gente que roba por necesidad y hay gente que roba porque es un escuetito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.